Tres mejores programas para compartir Wi-Fi desde mi PC en Windows y Mac. Hola, nuevamente te traemos consejos útiles sobre los mejores programas para trabajar. Hoy exploraremos un tema muy útil, los programas para compartir Wi-Fi desde tu PC en Windows y Mac. ¿Estás listo para mantener todos tus dispositivos conectados de manera sencilla? Ahora, acompáñame y descubre estas tres herramientas esenciales. Nuestra primera opción es Connectify Hotspot. Esta es una solución versátil para compartir tu conexión Wi-Fi con otros dispositivos. ¿Necesitas en ocasiones convertir tu PC en un punto de acceso Wi-Fi? Connectify Hotspot es la elección ideal. Este software está diseñado para crear un modo de compartir tu conexión a Internet con otros dispositivos. Como teléfonos, tabletas, otras PCs, con la característica de ser fácil y rápido. Connectify Hotspot es conocido porque es fácil de usar y por su efectividad para crear una red Wi-Fi segura. Es compatible tanto con Windows como con Mac a través de Bootcamp. Puedes probar la versión gratuita o también optar por la versión Pro para obtener funciones adicionales. ¿Te animas a probarlo? Estamos seguros que te gustará. En segundo lugar te queremos presentar MyPublic Wi-Fi. ¿Te interesa una solución sencilla y rápida para compartir Wi-Fi? MyPublic Wi-Fi es una opción excelente. Este programa te permite crear un punto de acceso Wi-Fi virtual en tu PC y compartir tu conexión a Internet con otros dispositivos. MyPublic Wi-Fi es famoso por su simple forma de usar y por su capacidad para establecer restricciones de acceso a la red. Es compatible con Windows y es ideal para situaciones donde deseas compartir Wi-Fi de manera temporal, como en una cafetería o en una reunión. Si quieres compartir Wi-Fi de forma sencilla desde tu ordenador Windows, MyPublic Wi-Fi es una opción que te encantará. Pruébalo y déjanos tu comentario al final. En el tercer lugar te recomendamos MyPublic Wi-Fi. ¿Estás buscando una solución simple y sin complicaciones para compartir Wi-Fi? MyPublic puede ser lo que estás buscando. Este programa convierte tu PC con Windows en un punto de acceso Wi-Fi en cuestión de segundos. MyPublic Wi-Fi se ha difundido debido a su facilidad para ser instalado y rápidamente compartir tu conexión a Internet de manera eficiente. Es ideal para crear un hotspot que habilita a una red Wi-Fi rápida y sin complicaciones. Si quieres convertir tu PC en un punto de acceso Wi-Fi con Marify, pero no quieres pagar antes de probarlo, no te preocupes, esta es una opción gratuita. Estos son los tres mejores programas para compartir Wi-Fi desde tu PC en Windows y Mac. Connectify Hotspot, MyPublic Wi-Fi y Marify. Cada uno ofrece una forma conveniente y eficaz de mantener a todos tus dispositivos conectados. Si este video te ha resultado útil o si has usado alguno de estos programas, comparte tu comentario allá abajo. No olvides darle like y compartir este video con otros que puedan beneficiarse de estas herramientas de conectividad. ¡Suscríbete y activa la campanita ! ¡Suscríbete y activa ai ver... Gracias por ver el video.